Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Tercer aniversario, gracias a Dios, un proyecto, un gusto, no fácil la mera verdad, pero nos gusta y estamos echándole ganas. Tercer año que estamos haciendo nuestro aniversario y muy contentos la mera verdad. Luchando contra todo, toda corriente y bueno pues tratando siempre de buscar buenos ejemplares para incluirlos en la ganadería, ¿no? Sí, más que nada, como siempre lo he dicho, si quieres que te volteen a ver el público, necesitas traer buenos porque la mera verdad, hoy está bien dura la competencia, cual más ganadero trae, todos los buenos y se ocupa bueno para, más que nada, para dar el espectáculo. El día de hoy en este tercer aniversario, donde bueno pues además el clima está sumamente favorable, ¿qué es lo que le vas a presentar al público? Veo ganaderías también invitadas, veo unos jinetes extraordinarios que has mandado a llamar para poder festejar este tercer aniversario, ¿qué es lo que has preparado? Sí, mira, gracias a Dios, como te digo, ya es el tercer año, primer año nos tocó una porracera, estuvo lluviendo todo el día, gracias a Dios el público nos acompañó y bien contentos la mera verdad. Segundo año, nos tocó un frío, el mismo mes, este mes, nos tocó un frillazo y yo también dije, hijo, la gente no va a llegar, igual gracias a Dios la gente nos respondió. Hoy es el primer año que tenemos un día espectacular, la verdad, bien contentos y la gente gracias a Dios nos está respondiendo y traemos, traemos, hijo, yo pienso que traemos buen espectáculo el día de hoy, trajimos muy buenas ganaderías, buenos jinetes, como lo dices, para dar un buen espectáculo a toda la gente. Igual nosotros nos hemos preparado en escoger los seis mejores toros que tenemos en las corletas para dar el mejor espectáculo el día de hoy. Háblanos de esos toros, estos seis toros que has escogido para poder mostrárselos al público. Sí, como saben, pues el terror es el que viene encabezando un toro que desde que lo agarré cuatro años con él ya el toro y no ha bajado de nivel el toro. No te falla el toro. No me falla la mera verdad, yo siento que desde aquí de los toros de Chicago, es el toro que ha aguantado más y le han caído los mejores jinetes, sin hablar de más, pero la mera verdad el toro le han caído los mejores jinetes, y el toro no ha fallado. El terror lo vas a jugar, tiene ya jinete, se va a sortear, ¿cómo vas a jugar ese ejemplar? Sí, sí, el terror viene ya con un reto cazado, con pequeño guerrero, un jinetazo que anda en su momento ahorita acá en Estados Unidos, y yo siento que va a hacer un espectáculo con él. Un pequeño guerrero que además, bueno, pues ha crecido creo aquí en la Unión Americana, la gente ha volteado a ver, y bueno, pues el reto también está fuerte para ti, para demostrar el poderío de este ejemplar. Vemos un piso que creo que tiene mucha prestancia para poder jugarse el ejemplar, hay otros jinetes invitados, tenemos por ejemplo al potrillo, el potrillo de Jalisco, muy buen jinete que también ha sido convocado. Sí, jinete sensación, jinete revelación, como mucha gente lo viene diciendo, y no es mentira, la verdad, es un muchacho joven con mucho corazón, la verdad, y bien, como te dijera, un chavo bien seguro de lo que va a ser, un chavo que se dedica 100% a su trabajo, es un chavo limpio, que viene a siempre dar lo mejor de sí. Y además, su sencillez, su humildad del muchacho, es algo también que debemos de resaltar. Veo también convocado a Moroco de Pátzcuaro, sin embargo, parece ser que no va a estar presente, explícanos la situación. Sí, es lo que pasó el día de hoy, me acabo de avisar que él no pudo agarrar el vuelo, se le hizo un poco tarde, no alcanzó a agarrarlo, y tenía un vuelo para la una, pero desafortunadamente él iba a llegar, muy tarde, la verdad, iba a llegar aquí a las 7. De que a que saliera del aeropuerto se iban a ser 7 y media, de que a que llega a la plaza, mínimo 8 y media iba a estar aquí, y pues el evento, yo creo que para esa hora ya el evento ya se acabó. Bueno, entonces, pero no es una cuestión de que no se le haya comprado el vuelo, simplemente, bueno, no alcanzó a llegar también, y es entendible, a lo mejor en el área donde él se encontraba, tráfico, lo que sea, pero es el motivo por el cual no estará presente, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente, pues son cosas que llegan a pasar, nosotros le compramos con tiempo su vuelo, no es problema de nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente pasó esto, pero tenemos ahorita contemplado a Potrillo de Jalisco o a Charal de Sola que monte dos veces. Bueno, ahí está entonces la disculpa, pero bueno, pues decirle a la gente que habrá entonces una nueva oportunidad para poder ver a Moroco con el Rancho del Potrillo. Sí, es lo que yo platicé con él, que desafortunadamente no se pudo esta vez, pero primero Dios, vamos a hacer otro evento donde él va a estar presente, esperamos que así sea. Oye, ganaderías que te acompañan, veo Rancho Las Trojes y creo estaba anunciado también Rancho La Caña. Sí, está Rancho La Caña, Rancho Las Trojes, Rancho Los Pinos y viene debutando una ganadería Rancho La Bejuquera el día de hoy aquí en esa plaza. ¿Con un toro? Con un toro viene. Muy bien, bueno, pues muchachos, creo que vamos a disfrutar buen espectáculo, saludos a todo el público, muchas felicidades, no es nada fácil tocar, yo sé que hay que luchar y además, bueno, pues mucha competencia de ganaderos, no solamente en el área de Chicago, que además Chicago hay así como, es un hervidero de ganaderías en muchas partes de la Unión Americana, pero bueno, cuando hay el gusto, como dices tú, se puede luchar contra la corriente y contra las cosas que se vengan y bueno, pues que siga prosperando esta ganadería que está dejando ya también la huella. Sí, más que nada, que te guste todo esto, echarle ganas, para todo sale el sol y pues Rancho El Potrillo sigue echándole ganas y vamos para más primero Dios. Pintaste el cajón, cajón nuevo con, bueno, una imagen del ninja y también del boxeador, ¿no? Sí, quisimos darle un nuevo look, lo cambiamos de color, estaba rojo y azul, le metimos ahora el negro y rojo, son de mis colores preferidos y pues pienso que no fallamos. Pues ahí está, se ve encantador, se ve deslumbrante ese cajón, vamos nosotros a ver el resumen, la jugada de lo que vivimos precisamente aquí en el aniversario de Rancho El Potrillo, nuevamente felicidades a todo tu equipo porque no solamente eres tú, atrás de ti hay un gran equipo de trabajo, caporales, gente que te ayuda, gente que te apoya y que a veces lo hacen de una forma gratis, altruista totalmente y por supuesto a la familia que también, bueno, pues ahí está echándote el hombro, ¿no? Sí, correcto, así es, no somos una ganadería de bajos recursos, pero lo importante es que tenemos el gusto por el jaripeo y bien contento porque tenemos muchas amistades que nos echan la mano, la familia, mi esposa, que es un apoyo muy importante en este proyecto, la mera verdad, muy contento con toda la gente que nos siga apoyando y por eso es que estamos aquí, porque tenemos gente que nos respalda y por eso es que vamos para adelante. Señoras y señores, ahora sí, vamos a ver el resumen de lo que sucedió aquí con Rancho El Potrillo, su tercer aniversario. ¡Arre, Lulú! Saludos y un saludo para todos mis amigos que siguen, hay amigos Luis de A, estrés de jaripeo, excelente, pura calidad en sus videos y los invitamos a que vean este video y todos los que él viene grabando en todo el año. ¡Saludos! Ok, un saludo a Luis Nava, Rancho El Potrillo, felicidad por su tercer aniversario, aquí presentes también nosotros, venimos desde Wisconsin, para ser exactos de Manitoba, Wisconsin, puro pueblo amigos. Saludos a toda la gente jaripellera, de parte de Cora Campuzano y mucho éxito a Rancho Potrillo, saludos mi compa. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Rancho Potrillo, ¿a quién le vamos a mandar saludos, compadre? Rancho Potrillo, por su tercer aniversario y aquí estamos, un saludo del negro loco Valentín. ¿Qué dice mi raza? Aquí encontramos listos en la plaza para celebrar el tercer aniversario del compa Potrillo, se está poniendo color de hormiga, déjese caer la greña mi raza, que esto se va a poner bueno, en unos cuantos minutos damos inicio con la presentación por ahí. ¿Qué tal Luis? Mi nombre es Beto, felicitaciones para Rancho El Potrillo de mi amigo Luis Nava y saludos para Pachuca Hidalgo. Aquí les mandamos un saludo a su amigo El Elegante Nadarí, con las cámaras de mi amigo Luis D.A., el número uno en las filmaciones, déjese venir para acá, para Rancho El Potrillo, los toros rayos, acá en la arenita, aquí lo estamos esperando, la cosa se está poniendo, ni para qué le cuento, tiene que venir para que se dé cuenta de lo que estamos hablando, jaripeo profesional, 100% familiar. Aquí lo esperamos de su amigo El Elegante Nadarí, síganle la huella a mi compa Luis D.A., el número uno, no acepta imitaciones. Ahí le gusta los lazos para todos los de Querétaro Michoacán, aquí estamos con el compa Luis D.A. Un saludo para Sinapecuaro, para Beto Carnitas, que es mi tío, para mi madre de Socorro y para mis carnales, en puro Sinapecuaro. Ahí está Lisco, el de Taxco, vamos a ver la jugada, señoras y señores, viene. Ahí viene la primera, sí señor, listo, listo, viene, 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 fuerte, ahí sale, el simpa de Rancho, la recupera, la corta, se sube y la prieta, se cae en todo, es que en la mano, un velenazo, un velenazo, se pasó el de Vigero, se pasó el de Vigero, se la corta. Se llama el destructor y el derecho de la caña, ahí te va, ahí te va, mijo. Le va a volar, le va a volar, hombre, le va a volar, se va a aventar el otro, pierro papá, pierro papá, agarre ese bonito, agarre ese bonito, Sergio de Campuzano, se va, se va, se va, son equipo, háblele, háblele payaso, quítenselo, háblele el otro, háblele el otro, háblele el otro. Porque desde que te fuiste. ¡Vamos, querido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va! ¡Chicado! ¡Ahí te va papá! ¡Bierro! ¡Bierro chingado! ¡Y ahí te va el jalón! ¡Y ahí te va el jalón, hombre! ¡Abárrese bonito! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Bonita, bonita! ¡La jugada! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la batalla! ¡Sigue la batalla, hombre! ¡Sigue! ¡Usted dice el recherepino! ¡Ustedes dicen! ¡Ustedes llaman, hombre! ¡Sigue la jugada! ¡Ven a la monta aquí, señor! ¡Ven a la monta aquí, señor! ¡Ven a la monta aquí, señor! ¡Es el Cura! ¡Es el Regalón Puzano! ¡Es el Regalero! ¡Es el Gabrieta! ¡Es el que sufre! ¡Es el que nos gusta! ¡Es el que nos disfruta! ¡Aquí es el Gabrieta! ¡Aquí es el Gabrieta! ¡Aquí es el Gabrieta! ¡Aquí es el Gabrieta! ¡Ahí le va el Apocalipsis! ¡Ahí le va la jugada! ¡Fuerda, cuesta, cuesta! ¡Ahí sale el Apocalipsis! ¡El Montrillo! ¡El Necalipsis! ¡Le aprieta! ¡Le sufre! ¡Lo goza! ¡Ahí está el Necalipsis! ¡Ahí está cubriendo! ¡Está peleando! ¡Se acomoda! ¡Lo endereza! ¡Lo asegura! ¡Y aplaude! ¡Qué doble prueba! ¡Ahí dice Luisito! ¡Le ponemos el azo! ¡Le ponemos el azo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!! opa! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Usted dice, Luis! ¡Usted dice, Luis! ¡Ahora! ¡Ahora estamos un poquito! ¡Ahora estamos un poquito, dejadores! ¡Ahora estamos un poquito, dejadores! ¡La segunda, la segunda, la segunda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya dio! Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.